En tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada, ay Que me roba el alma, ay, 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 ay Que me roba el alma, ay Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada Si estoy a tu lado, soy como un chiquillo Te miro y te miro y no puedo marchar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto si hay otro motivo Para que aunque quiera no pueda marchar En tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada, ay Que me roba el alma, ay, 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 ay Que me roba el alma, ay Que hay en tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada En tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada, ay, 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 ay Esto que me pasa Será por castigo De haber presumbido De no ir al altar De haber escapado Dejando al olvido Promesas que fueran Mentiras y más Y por eso ahora Se queda prendido De tu padre el viento De mi libertad En tu mirada, ay, 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 ay En tu mirada, ay Que me roba el alma, ay, 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 ay Que me roba el alma, ay, 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 ay En tu mirada, ay, 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 ay Ay, 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 ay